Ratio, cero quintos Hermosillo, son, hoy inicia de manera oficial el Festival Internacional del PITIC, evento con el cual se recuerda el 318 aniversario de la Fundación de la Capital de Sonora y el cual se espera sea visitado por más de 350.000 personas. Festival que a decir de la directora del Instituto Municipal de Cultura y Arte, IMCA, Margarita Torres Ibarra, contará con la participación de 1.200 artistas provenientes de 12 países, en su gran mayoría artistas de la localidad. Evento que contará con la instalación de 29 foros en los que se presentarán los diferentes espectáculos que desde hoy hasta el 29 de mayo se estarán presentando para deleite de los asistentes. Foros que están instalados en la Plaza Alonso Vidal, Plaza Zaragoza, Callejón Velasco, Palacio de Gobierno, Plaza Emiliana de Zubeldía, Teatro Auditorio del Cobasch Parque Madero, por mencionar algunos. Además de que contará con la participación de artistas de talla internacional, como la española Rosario Flores quien se presentará este día en la Plaza Alonso Vidal, así como el grupo Tradición Mestiza, Luis Enrique, así como el homenaje a James Brown por Riz Smith, mismos que se presentarán en este mismo escenario durante los siguientes días. Cabe resaltar que aunque los eventos son totalmente gratuitos, la ópera Paiachi, la cual se presentará en el Auditorio del Cobasch Villa de Seris, los días 24, 27 y 29, y para la cual requerirán de un boleto debido a la capacidad de aforo permitida, mismos que ha dicho por la directora del IMCA, ya están agotados. EXPBBFRUMAY, 2018